En Buga, unidades del Departamento de Policía Valle, especializados en robo de autopartes, adelantaron varios operativos de registro y control a talleres y almacenes de motos y carros. CENSA Noticias Buga acompañó el operativo que las unidades de la SIJIN y Uniformado de la Estación de Policía Buga realizaron este lunes en hora de la mañana en varios talleres de motos y carros. Así, quedó registrada la actividad cumplida por los policiales en la Ciudad Señora. Estamos pagando revista a los diferentes talleres y parqueaderos del municipio con el fin de verificar las autopartes que se encuentran o son cambiadas de los diferentes vehículos y que tengan su origen o procedencia, que la procedencia sea lícita. El trabajo adelantado por estas unidades tomó de sorpresa a quienes elaboran en estos talleres, ejercicio que se cumplirá durante varios días en estos lugares, donde se están verificando la legalidad de los vehículos. La metodología es ingresar al taller, determinar, ubicar las autopartes que ya han sido cambiadas, determinar que estas no tengan identicares o los sistemas de identificación, en su caso de chasis y motor, que no estén alterados con su número de chasis, de motor. Esto lo determinamos con cada uno de los técnicos, se verifica en el sistema RUN de que la placa coincida con el chasis, con el motor y de que la placa en sí sea original y le corresponda a la motocicleta o al vehículo. Con estas jornadas, se esperan que los propietarios de los vehículos acudan a revisar la procedencia de los mismos en sitios previamente establecidos. Para poder proceder a la verificación de los guarismos de identificación o números de identificación como lo conoce la persona, a fin de que pronto la inversión que usted va a realizar como ciudadano sea una inversión que no se vaya a ver perjudicada más adelante y con el momento en que uno de los técnicos le diga a usted o le verifique y que su motocicleta o su vehículo resulte con los sistemas regrabados y estemos ante una conducta de falsead marcaria y posiblemente en una conducta de receptación. Estas visitas de registro y control que iniciaron en Buga las autoridades también llegarán a otros municipios del Valle del Cauca. Vamos a desarrollarlos durante la semana, la vigencia de esta semana y ya nos trasladamos para los otros municipios del norte y el puerto de Buenaventura. Con este operativo se pretende crear conciencia entre quienes prestan el servicio de mantenimiento y de reparación de motos y automóviles para que no hagan parte del mercado negro y de paso se eviten problemas legales. William Ropado Loaiza, CNS Noticias Buga.